Un caluroso saludo para todos ustedes, estudiantes de este diplomado en revisoría fiscal de la Universidad de Nariño interesados en aprender más de estos interesantes temas del derecho mercantil. El presente video lo hago con la intención de apoyar el curso dictado por el Magister Contador Público José Luis Villarreal. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los administradores, funciones, deberes y responsabilidades. Para ello hemos tomado las siguientes fuentes, que son el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, Código Penal, Código Civil y un poquito del Código General del Proceso. Sobre el administrador y su función. Al respecto, el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 indica, son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Al respecto, la Real Academia Española señala que administrar es graduar o desificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. Entendido esto, vamos a analizar cuáles son los deberes que detenta el artículo 23 de la presente ley, la cual nos dice Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Aquí sacamos tres principios, que son la buena fe, la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces, ¿qué es la buena fe? La buena fe presume que las actuaciones de las personas son legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio. Es decir, se entiende como el obrar de la conciencia recta con honradez y lealtad. La lealtad, por su parte, es la fidelidad y el compromiso con la compañía, evitando que en situaciones en las que se presente conflicto de interés, el administrador se beneficie de ello. Y por su parte, la diligencia de un buen hombre de negocios no es otra cosa que llevar implícitos deberes, como el de informarse suficientemente antes de tomar decisiones. También nos dice este artículo, en cumplimiento de sus funciones, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objetivo social. Quiere decir que los administradores deben adelantar las gestiones para que se lleven a cabo las actividades comprendidas en el objeto social. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Esta es una responsabilidad administrativa o con el Estado, sin embargo, no es en todos los casos. Uno de ellos no sería la obligación de facturar electrónicamente su pena de sanciones económicas. Esto es responsabilidad administrativa o con el Estado directamente con la DIAN. Si no facturamos electrónicamente, ¿a qué nos atenemos? A sanciones económicas. Sin embargo, la responsabilidad no solo tiene que ser administrativa, como bien lo mencioné, sino que también puede ser una responsabilidad laboral. Responsabilidad con todos sus trabajadores. El ejemplo más básico, la consignación de cesantías. ¿Qué pasa si no se consigna cesantías? Sanciones, durísimas, por supuesto. ¿A quién afecta? A la empresa. Tercero, velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Importantísima para ustedes, futuros revisores fiscales. Esto es suministrar de manera oportuna la información necesaria, adecuada, completa, organizada y soportada para el cabal desarrollo de las actividades relacionadas con la revisoría fiscal. Cuarto, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Yo diría que de las más importantes, por eso la señalé en rojo, hay unas connotaciones penales. Por eso he señalado aquí el artículo 308 de la ley 599 del 2000. Porque de no cumplir con este deber, el administrador podría incurrir en un delito, como lo mencionaremos más adelante. Quinta, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, artículo 258, ley 599 del 2000. Igualmente, aquí hay unas connotaciones penales gravísimas para el administrador que falle. Y por supuesto, vamos a profundizar más adelante en ello. Sexto, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. Bueno, aquí no hay más que mencionar. También implica la cuestión de no favorecer a los accionistas mayoritarios, por ejemplo, o desfavorecer a los minoritarios. Y la última, es abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de los Accionistas. Enfocándonos en el área de la responsabilidad civil, en el artículo 200 del Código de Comercio indica, los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionan a la sociedad, a los socios o a terceros. Pero, ¿qué es solidaria e ilimitadamente? ¿O qué es dolo o culpa? Para entender mejor este punto y saber qué quiere decir responderán solidaria e ilimitadamente, tenemos que preguntarnos qué es una obligación solidaria. Y el artículo 1568 de la ley 57 del 87 lo responde y dice, En virtud de la convención del testamento o de la ley, como es este caso, puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces, la obligación es solidaria. Entonces, solidaria quiere decir que el administrador responde por esa responsabilidad, por esa obligación que nació por la mala praxis de la empresa y en la que él tuvo que ver. Por no haber seguido los lineamientos legales, el ejemplo que vimos anterior es perfecto. Por no haber cumplido con las obligaciones laborales de sus empleados. También tenemos que saber qué es culpa y dolo. Bien nos dice el artículo 200 que los administradores responderán solidaria. Bien nos dice el artículo 200 que los administradores responderán por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad. Entonces, ¿qué es culpa y dolo? El artículo 63 del Código Civil dice, Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces, esta es la culpa de la que estábamos hablando. Y el dolo, por otra parte, y contrario a la culpa leve o a la culpa sencillamente, consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Es decir, la voluntad deliberada de actuar contrario a derecho. De igual manera, dice el artículo 200 del Código de Comercio, Se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151, que fija las reglas sobre cómo deben distribuirse los dividendos. Entre otras, señala que no podrán distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallarán justificadas por balances reales y fidedignos. Entonces, ¿cómo endilgar responsabilidad civil? ¿Cómo podemos accionar a ese administrador que actuó sin diligencia, que actuó sin cuidado o ilícitamente? El artículo 25 de la ley 222 de 95 señala que la acción, que no es otra cosa que activar el aparato judicial en favor de la petición formulada por el accionante, que se puede ejecutar contra el administrador es la acción social de responsabilidad. Entonces, encontramos que el accionado es el administrador y el accionante es la compañía. Subsidiariamente y pasados tres meses, la adoptada la decisión de accionar el administrador sin que se haya hecho, debe llevar a cabo o presentar esta demanda, ya sea el revisor fiscal, cualquier administrador o cualquier socio, todo sea en beneficio de la compañía. La competencia en este tipo de casos es residual, ya que esta acción está tipificada en el Código General del Proceso, entonces le corresponde a la jurisdicción ordinaria, ya sea juez civil del circuito o juez civil municipal. Hablando acerca de la responsabilidad penal, debo mencionar que es la más delicada de todas, y no solo por las multas a las que va a ser condenado este individuo, sino porque el administrador pone en juego su propia libertad. No estoy diciendo que la responsabilidad penal sea más, ni que la responsabilidad civil sea menos, sino que en Colombia ningún administrador debe llegar a estas instancias, dado que en este país, recuérdenlo bien, cuando hablamos acerca de las funciones y los deberes, los administradores actúan de buena fe, con lealtad y con las diligencias de un buen hombre de negocios. Entonces, ¿por qué debería llegar a estas instancias? Eso no, eso es lo que no debe pasar. Sin embargo, cuando hablamos de las funciones de los administradores, señalamos dos en rojo. La primera, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, y la segunda, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. Resulta que estos son derechos de la compañía. Esta es la forma en la que la compañía se protege. Y ahora les quiero decir que son de los derechos sin acciones que lo protejan. Los derechos no existen sin una acción concreta capaz de proteger, valga la redundancia, esos derechos. Entonces, el artículo 308 de la ley 599 del 2000 se encarga de proteger esa reserva comercial e industrial de la sociedad. Para ello, nos cita dos verbos rectores, y es la segunda que se encuentra aquí en pantalla. Perdón, tres verbos rectores. En el derecho penal, los verbos rectores son los que rigen la conducta atípica o la conducta penal o la conducta delictiva. Entonces, ¿qué dice? El que emplee, revele o divulgue. Entonces, el que cumpla con esos verbos está cometiendo un delito, más otros requisitos, por decirlo así. Pero bueno, en este caso es el que emplee, revele o divulgue. Descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. Esto es lo que se conoce como la reserva industrial y comercial de la sociedad. Y que, por supuesto, llegados a su conocimiento por razón de su cargo. Obviamente es el caso de los administradores, es a lo que nos referimos en este momento. Incurrirá en prisión. De 32 a 90 meses, más una multa muy cuantiosa. Aquí ya la pueden ver ustedes en su pantalla. Por otro lado, acerca de el deber de abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. El artículo 258 de la ley 599 del 2000 fija como verbo rector el de hacer uso indebido. Entonces, recordemos bien quién puede cometer este delito. Al principio del artículo lo encontramos. El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u organismo o órgano de administración son los que pueden cometer este delito. Y tiene que ver con el que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público. Entonces, esto es lo que conocemos como información privilegiada. Incurrirá en pena de prisión de uno a tres años y multa, por supuesto. Estos son los estos son los elementos más relevantes que podemos mencionar en esta sesión acerca de los administradores en donde hemos abordado puntualmente no solo aspectos sobre las funciones o sobre los principios que tiene el administrador sino que también hemos profundizado sobre las responsabilidades tanto civiles como penales en donde hemos hecho mención también de algunos elementos del código civil que tienen que ver con el dolo con la culpa así como con las obligaciones solidarias y que por supuesto enriquecen su conocimiento como futuros revisores fiscales y es también una invitación a seguir conociendo a seguirse informando a seguir leyendo el código de comercio y siempre que no encuentren una respuesta en el código de comercio dirigirse al código civil que por analogía es el encargado de resolver todos los huecos o todas las lagunas jurídicas que no puedan ser resueltas por el código de comercio con esto llegamos al fin de nuestra presentación y por supuesto agradecer agradecer la oportunidad agradecer por escucharme y espero que si tienen dudas comuníquense conmigo y será de mi grado resolvérselas muchas gracias hasta una próxima ocasión gracias